¿Has probado alguna vez el porridge o gachas de avena? Es un desayuno muy típico de Inglaterra. ¿Y cómo se prepara? Pues es muy fácil, te lo voy a enseñar aquí mismo. Yo es uno de los desayunos que hago habitualmente. Y la clave es, aparte de los copos de avena, que son muy altos en proteína vegetal y es un genial antiinflamatorio, también sirve para aliviar los picores de la piel, pues combinarlo con otros alimentos. Yo lo combino con alguna fruta, que en este caso va a ser plátano, que aunque dicen que el plátano tiene mucho potasio, la realidad es que te tendrías que tomar 12 plátanos para tener la cantidad mínima de potasio. Y también lo combino con frutos secos, que los frutos secos están cargados de nutrientes y también de calorías, pero bueno, es ideal para coger esa energía para pasar toda la mañana. Y los frutos secos, si los consumes con cáscara, la verdad son unos alimentos que son más saciantes, tienes que masticar más, con lo cual vas a tardar más en digerirlos. También te ayuda a quemar grasa, aunque tiene un montón de grasa, te ayuda en el metabolismo a quemar más grasas. Y además, parte de esas calorías, al final no las digieres, no las asimilas, sino que las expulsas en las heces. Así que los frutos secos, aunque se creen que engordan mucho, la realidad es que no, es que te ayudan a mantener el peso y a saciarte antes. Yo voy variando los frutos secos que le echo a mi porriche, pero en este le voy a echar avellanas, que me encantan. A veces también le echo almendras con piel, nueces, y también le echo semillas de calabaza, que son otra fuente muy alta, en ácidos grasos omega 3, que son súper buenos. Igual que le voy a echar aquí también semillas de lino, semillas de lino y de chía. El lino es un alimento genial, que ayuda a tratar el cáncer o a prevenirlo. Tiene lignanos y también mucho omega 3. ¿Qué más le estoy echando? Pues aceite de coco, que aunque hace años fue denostado, el aceite de coco porque tiene muchas grasas saturadas, pero las grasas saturadas te ayudan a mantener la integridad de las membranas celulares y deberíamos de tomar más ácidos grasos, ¿vale? Que haya una combinación de grasas. También le voy a echar jengibre, que el jengibre desde hace muchos milenios se usa en la India para tratar los dolores, ¿vale? Y también para tratar los temas de vómitos. Yo lo utilizo también cuando estoy constipado, cuando tienes la garganta mal. Si masticas jengibre, verás cómo te la alivia ixofacto. ¿Qué más tenemos? Pues así, arándanos. Arándanos, que en este caso van a ser arándanos secos, ¿vale? Y con los frutos secos, o sea, con las frutas secas, tienes que tener cuidado porque generalmente le echan azúcar. Y dices tú, ¿para qué le echan azúcar? Pues simplemente es para aumentar el peso del producto. Lamentable, pero es así. Y también le pueden echar azufre en forma de sulfatos, sulfitos, que no te sienta bien. Pero los arándanos, ¿vale? Todas las vallas, los frutos rojos pequeños, son una fuente genial de antioxidantes. Tienen hasta 10 veces más antioxidantes que otras frutas y verduras, ¿vale? Por eso lo añado a mi porrich. Y nada, te dejo con la preparación, con los ingredientes. Si tienes alguna duda, pues me comentas. Lo ideal es prepararlo, dejar reposar toda la mezcla, incluso durante toda la noche, ¿vale? Cuando la avena y los frutos secos se van ablandando, vas obteniendo nuevos nutrientes. Y otros que a lo mejor no digires tan bien, pues al final te van como diluyendo, entre comillas. Pues espero que te guste este porrich. Pruébalo con distinta fruta, frutos secos, semillas, agua. Le puedes echar leche, bebida vegetal, ¿vale? Soja, lo que tú quieras. Pruébalo con distinta fruta. Pruébalo con distinta fruta. Pruébalo con distinta fruta. Pruébalo con distinta fruta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!